Buen día, gracias por haberme convidado, es un honor de estar hoy entre vosotras. Como se ve, el francés Alex de Tocqueville va a viajar a los Estados Unidos y va a escribir un libro llorando las virtudes del pueblo americano y del sistema democrático. El show va hacia el año 1835. Mientras Europa comenzaba a entender las bondades de la democracia americana, el Estado Español encara se dedicaba a fin del año 1900 a decir que los americans no eran res más que barbers. No sé si son barbers, pero no es agradable nada votar. Votéan por todo un mundo de cosas. A Madrid encara iría aquí sin río porque creo que es mejor que el pueblo no decidí ciertas cosas. A Estados Unidos votéan a nuestros representantes, es claro, pero también en el ámbito de la justicia, como ser chuches o en el carácter fiscal general, en los comtats. También votéan a los carácteres más pequeños, por ejemplo, al cap de policía que volvamos a nuestro municipio. Pero también votéan directamente si volvamos a ser los jes o los reputados. En función de la independencia de cada estado federal y los comtats, es demanda muchas cosas diferentes de los ciudadanos. Por ejemplo, un referéndum de la construcción de nuevas carreteras para que los recursos surten de los impostos recaptados al pueblo. Últimamente, en California, había un referéndum sobre la posibilidad de las parejas gays de casarse. También estaba en California, donde se ha hecho el referéndum para decidir si la gente va a fumar en parques públicos o que ya no es. En resumen, cada ciudad, cada comta y cada ciudad decide qué es vota en el referéndum. No va a existir para los africanamericanos hasta 1965. Va a ser, perdón, fa 43 años que los africanamericanos pueden votar. Estaba muy orgullosa que 43 años después, y ahora, el primer presidente africanamerican. Ahora todo es posible en el mundo político. Y todo va a cambiar. Miro a cada edificio aquí, mate, y vejo el parlamento más antiguo de Europa. 128 presidentes. Es obvio que los catalanes estimen la democracia como los americanos. Pero yo estoy convencida que los catalanes acabarán decidir sobre quiénes referéndums quieren fe. Encara que un señor y un de estas terras que no hubo. Gracias.